Bueno, ministro, primero que todo, entonces, ¿qué? ¿Qué sigue legalmente? Las vacunas dejan de ser obligatorias ¿a partir de cuándo? En este momento es completamente, no son obligatorias porque se sesionó y se dio el criterio de obligatoriedad de un decreto. Hoy ya las vacunas no son obligatorias y por lo tanto cualquier acción contra alguien que no se quiera vacunar es una violación de la ley. Así es. ¿Correcto? Bueno. Muchas gracias.